Pero ahora vamos a lo político, diría yo a la real política y a las reacciones, ahora sí, políticas del gobierno venezolano en relación a este recrudecimiento de las medidas coercitivas unilaterales. Y comenzamos por Jorge Rodríguez, por Nicolás Maduro, que salieron a dar la cara contra estas medidas completamente injustificadas desde el punto de vista del derecho internacional. Y cito antes que todo al presidente Nicolás Maduro que dice, nunca cumplieron ni una coma de los acuerdos firmados. Esto lo dijo Nicolás Maduro sobre negociaciones con Estados Unidos este lunes 15 de abril. Aseguró que en lo referente a las negociaciones con el gobierno de Estados Unidos, este último nunca habría cumplido, insistimos, ni una coma de los acuerdos firmados. A estas alturas, dijo los Estados Unidos de Norteamérica, firmó un acuerdo y debió haber levantado todas las sanciones. Con eso se comprometió, con eso se comprometió. Cito textualmente al presidente Nicolás Maduro, nosotros hemos hecho reclamos en ese marco de esas conversaciones, pero por fuera se dio el acuerdo para lograr la liberación del secuestrado político diplomático venezolano Alex Saab el 20 de diciembre pasado. Y solo eso, prácticamente no cumplieron absolutamente nada. En este sentido envió un mensaje directo a su homólogo Joe Biden, que les queda pocos meses antes de entrar en campaña electoral. Adelante, por favor. Nunca cerraré la puerta del diálogo con nadie. Le digo a los negociadores que le digan al presidente Biden el siguiente mensaje. I you want, I want. I you do want, I do want. En caraqueño, si tú quieres, yo quiero. Si tú no quieres, yo no quiero. Punto final. La iguana punto TV. La verdad hecha tendencia.